¡Ey! 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 Dios los bendiga mucho mi gente! Bienvenidos a un nuevo video de mi canal y bienvenido al challenge del reto... ¡No! ¡Ey! ¡Al especial! ¡Al especial 10.000! Que no es especial 10.000 porque especial 11.000 ya tenemos 11.000 ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Ey! Y hoy vamos a hacer retos en la calle y vamos a presentar a los que nos van a acompañar aquí tenemos mi gente a Daniel alias Danielito para todos ustedes y con todos ustedes Aves alias el cartón de huevo ¡Huevo! Aquí tenemos a Henry apodado... El moreno come coca o sea tío tu búscame el caracazo Aquí tenemos a Jonathan no piña y dígase algo ahí líder Denla y albúndiga con O Aquí tenemos a Nathan Que loca de bajo el mundo ¿Ya? Quiero variar Y aquí tenemos a la raza Brian Rich El balón El balón El balón Solterón Tu podías estar aquí pero como tu no tienes cual Señores ahora vamos a explicar la regla del juego de los retos miren yo tengo aquí los retos aquí están los retos ahora vamos a sacar los números de quién lo va a hacer primero y quién lo va a hacer después así que comenzamos a los limpios pero un paquete con todos los retos ok un combo el combo mío trae papa yo lo quiero con free ¿No lo puedes ver? Ok, entonces yo saco el mío, ¿verdad? Aquí están los retos, ahora vamos a sacar los números, ¿quién va a ser primero? El último número es el mío Yo reprendo todo a hablar satánica en el no... Ay, Dios mío Ok, ¿quién es el uno? El dos, el dos El tres El tres Cuatro El cuatro El cinco El cinco, sí A mí me tocó el siete Ahora vamos a la lectura de los retos Reto número uno por Jave alias el cartón de huevo Ir donde alguien y decirle ¿Cuánto tiempo? Y cuando te responda decirle Don o doña Usted y yo no nos conocemos Señora, ¿cuánto tiempo? ¿Usted no se acuerda de mí? No Yo soy el hijo de Raquel, el más pequeño Raquel Cabrera, la que era vecina suya, la pequeña, una morenita, bajita ¿De dónde? ¿De dónde? De allá de... Eh... Espérate, que yo... Se me olvida como son tantos sitios que yo he visitado Entonces, usted vivía cerca de doña Matilde, si yo no me acuerdo, doña Matilde vive... Ah, ya yo sé quién es tu mamá, Raquel Creo que sí Dile... Que me pague lo que me debe Oh, claro, yo lo voy a decir a ella Que se ha hecho la loca y estoy esperando Pero claro, yo lo voy a decir Fue un gusto saludarla Igual Un abrazo Lo que pasa es que tú sabes ¿Qué? O gripe Eso no importa Ni corona No, eso no es nada Gracias Disculpe Pero dile a ella que sí, que estoy esperando Porque no es ninguna broma la cantidad de eso que me debe No, yo sé Y que se ha hecho la loca y no me responde los mensajes Está bien Los saludos a la cámara, dígale que es un video El de Brian fue Te reto a que vayas a la casa de un vecino Y le digas que te preste el papel de baño Que el de tu casa se acabó ¿Y don? Disculpe ¿Sabes dónde hay un baño por aquí? Ah, mire, va allá el supermercado Ahí es ¿Y usted puede llegar? ¿Y usted no tiene papel? ¿Alguien se ha operado? Y si no hay papel Allá hay sí El baño hay sí ¿Estás seguro? ¿No tiene un servilleto o algo? No, mi hijo Ay, santo Dios El supermercado está allá Y no hay mucha gente ahí ¿Y? No sé, me comí una fritura allá arriba Y eso me cayó mal Yo tengo 10 de la tarde aquí Vine a conocer para acá, para la capital Y eso Ya estoy apurado ahora Ay, ay Mira Mira, hay baño Hay baño Está bien Llevo a entrar, muchas gracias Gracias Dios me lo bendiga Henry Cantarte en escucharte En un lugar de comida Nana Mi explica como jicana En tus manos hay poder Cuando me toca me sana Oh, oh, oh Oh, oh Yes Yes Ha, ha, ha Tu tienes que ser pidas una foto a una persona haciéndola pasar por famosa y si es posible pide que mande una nota de voz saludando a alguien que también es tu fama, combinado con el reto de tirarte fotos con personas desconocidas. Tienes que tirarte una foto con él y hace que ella es famosa. ¡Oh! ¡Oh! ¿Y usted? ¿Usted es el instagramer famosa? ¡Oh! ¡Oh! ¡Uf! keeping the �itioning,... Qué loco. ¡Ey lejos en mi foto! H канале mami atlada. ¡Ah, no hay tiempo! ¡Ah, no hay nada! Mando saludos a mi mía. ¿Usted en una foto no confunde? ¡Oh! Mi gaw! El de Jonathan fue Vistanse como guadaespaldas Todos de negro Y acérquense a cualquier persona Y hagan como si los estuviesen cuidando Viendo que la gente no se desacerque mucho Tranquilo mi jefe y yo Ya estamos aquí No va a pasar nada Wey 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 Despliegate aquí Despliegate aquí Despliegate aquí Rodealo ahí Rodealo ahí Que nadie se le pegue J2 Que nadie se le pegue Que nadie se le pegue Atrás atrás J2 Que nadie se le pegue Tranquilo ahí Dame un chance mi hijo Que sabe la fama Una vaina Cuidado ahí Sabe que la gente embroma mucho y eso Quiere venir a tirar esas fotos y que si yo que No se preocupen Ya nosotros estamos aquí No le va a pasar nada Porque este asunto de la fama Dele por ahí Dele por ahí mío Dele por ahí Espérese mi papá Que esos son gente muy famosa No pueden tener eso Me entiendo Disculpe joven Por aquí Tenemos una persona muy famosa aquí Lo que pasa es que Nos retrasamos un ching Porque La guagua Se nos quedó por combustible Y eso Pero ya estamos aquí jefe No se apura ¿Para dónde viene yo? ¿Para dónde viene yo? ¿Para dónde viene? Tú te quietas Tú no ves que ese hombre está J2 Cubre bien allá atrás J2 Que no se le pegue a nadie Por la izquierda J2 Por la izquierda Ya Aquí Aquí De aquí ellos siguen De aquí ellos siguen De aquí ellos siguen Cuidado ahí Cuidado ahí J2 Y acusen a mi papá o yo Que que Ustedes saben Ya ustedes saben Nadie que le pida fotos Ni autógrafos Nosotros vamos a seguir vigilando De lejos Oyer Ya ustedes saben J2 Déjalo J2 La fama Es un asunto Cuidado 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 Está bien Está bien Está bien Dele por ahí Llévalo por la orillita Por la orillita Llévalo por la orillita Ah está bien Gracias mi papá o yo Gracias Gracias Mi gente Ahora va el reto de Nathan No pudimos hacer el primero Que le salió Por razones ajenas A nuestra voluntad Así que decidimos cambiarlo Por el de beber refresco En una botella de mistolín Por eso ustedes ven Que el día cambió De día a noche ¿Y tú por qué eches eso ahí? Porque yo me lo voy a beber ahí Es verdad ¿Qué te opinas de eso? Qué asco Asco No hace un amuvio O cosas de lo bueno que es No es claro Tú no dejas el sabor a eso Al final Sí Dios mío Al final Dalí ¿Qué te opinas? ¿Cómo te lo vas a hacer? Tú tienes que arreglarlo ¿Qué pasa? Yo soy yo que voy a hacer ese reto Oh Pues claro El extra para ti ¿Por qué te lo he hecho nada? ¿Por qué te lo he hecho nada? Sí El otro no se puede ir El otro no se puede ir El otro no se puede ir Ah el único que Cúsame entonces ¿Quieres mistolín? No gracias Está bueno mi don No gracias No me lo querían vender Cuando yo lo fui a compro ¿Usted cree eso es posible? Yo vi en mi cuarto Por ese mistolín Y no me lo quieren vender El mundo tiene que ser libre De presión Porque la gente cree que yo estoy loco Pero yo no estoy loco Mi don ¿O no? Yo lo que soy es un inteligente con cabeza. ¿Quieres, mi don? ¿Quieres, mi tolin? ¿Quieres, mi tolin, mi amor? Mira. ¿Quieren? Lo mejor que hicieron en la República. Mi amor, ¿Quieres, mi tolin? El de mío es, tome un envase de mayonesa, llevo de yogur natural y empiece a comérselo con una cuchara en frente de la gente. Ok. Está lloviendo mucho aquí. ¿Quieres mayonesa? No, no quiero. No, come mayonesa. Sí, yo como. ¿Come mayonesa? No, pero no. ¿Ah, sí, no? ¿Quieres mayonesa, don? No, come mayonesa solo. ¿Compa? A mí me gusta solo así. ¿Hace daño? ¿Es verdad? Pero mi mamá me dijo que... Mi mamá me dijo que era... Sí, porque ella comía mucho cachorro. Pero ahora, yo me quedé con la maña y la mayonesa. Y estoy que como mayonesa. ¿Eh? ¿Con papas? La ensalada de mayonesa. Vamos a comer la mayonesa y después la ensalada. Lechuga, tomate. No, no, sola. Sola mejor. Cebolla así. Pero sola también. Ya usted sabe. Cuídense. Bien, mi gente. Vamos a la segunda ronda de los retos. Ahora vamos a sacarlos. ¿Qué es lo que? Vamos a ir. Vamos a leer qué le tocó a cada uno. Brian, ve a un lugar por donde pase mucha gente y te paras a decirle, presten atención. Y una vez que haya par de personas atendiendo, dices gracias por su atención. Gracias por su atención. Dale para allá. Chicas, denme en 30 segundos, por favor. Pésteme atención. Muchas gracias por su atención. Hacer que un amigo se ponga detrás de una persona y decirle cuánto tiempo y dejarle con los brazos abiertos y abrazar a tu amigo. ¿Cómo es? ¿Cómo está ahí mismo? Creo que no lo conoce. ¿Cómo lo va a ver? Bien, bien. ¿Tú vas a demostrar? Bien, bien malo. Bien, bien malo. Bien, bien malo. Dame guarda de toro. Gracias. Agarrar de la mano a una desconocida y decirle un pirón. Me imagino que debes estar cansada de dar vueltas en mi cabeza todo el día. ¿Uno de cada uno o los dos son de una? Tú y yo, ¿sabes? Tú y yo, ¿sabes? Mujeres, no se aflicen. Ver tu lindo caminar, me deja sin respirar. Ya no necesito oxígeno, ya eres mi respirar. Me llaman, me llaman. Es mi madre, es mi loco. ¡Qué piropazo! Tú se lo califica el poema. Si está buena o si está malo, o sea, ser sincero conmigo. Ver tu lindo caminar, me deja sin respirar. Ya no necesito oxígeno, me deja sin respirar. De 0 al 5, de 0 al 5. A ver, yo que del 10. Un 4 y medio. Un 4 y medio. El corazón de mondongo, cada vez que te veo me de montón. ¡Jajajaja! ¡Ay, te quiero más, mi hija de amor! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Y pedir un servicio de patas y cocote. Tú tienes el servicio de patas con cocote y papelito y toda esa vaina. Yo quiero un chisme, yo creo. ¿Tienes ese servicio? ¿Cómo estás mostiado? No, 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 pues yo estoy hablando larga. Oye, me dijeron que huelga aquí, que aquí hay como un servicio de patas con cocote, una vaina así. No, ni mulo, ni carnita. Aquí nada más, tú tienes lo que están ahí. Bueno, no me podía preparar carne ni algo, no se puede. Adiós. Hermes. Hazle una propuesta de matrimonio a una desconocida. Y tú, verano, el silencio vivivo diciéndote amo. Te espira de hoy, te pido que te escondí, por los años que me quedan por mí. Y yo, me quedo conmigo. ¡Pues logramos! 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 ¿Cómo te sientes después de todo esto? Muy bien No me lo espero Estamos abatidos ya Cansadisimo Esa gente está cansado Empezamos a grabar como a las 2 Son ya las 9 de la noche Se nota en la voz el cansancio Y ya ustedes saben Esta es ella que le paga su cuarto Porque es verdad Esto fue por Selena Vargas Ok, es Selena Vargas Selena Gómez Dayanara Miliano Dayanara Miliano Dayanara Miliano Se tiene una foto de verdad Danielito con él Con ella Y nueve de poca Aguarechengjonguwa Dale, dale, dale Se siente Jajajajaja